Yo me llamo cumbia Y enredo en la luna Y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina Me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un sasso y oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribe de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, 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 bailo feliz